¿Cuándo te veo? ¡Tírame una llamada! Te veo pasar Yo pienso en los momentos Hola amigos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Resulta que son las 8 de la mañana Yo todavía no dormí No sé si esto se va a estar escuchando bien No se va a estar escuchando como la mierda Pero voy a hacer una ASMR Porque me dieron ganas No sé por qué Si les gusta Denle un like Y suscríbanse para más contenido como este O si quieren un video con mis hermanos Haciendo ASMR cuando vaya a Argentina Un problema que tengo es que No sé cómo voy a hacer este video Porque nunca hice ASMR Y esta es la primera vez Y no es lo mismo Al hacer un video de ASMR A hacer un video A hacer un video de mi canal Que tiene que ver con un juego O con otra cosa ¿Entendés? Así que No sé Yo simplemente voy a hacer sonidos Y hacer estupideces Como siempre Te gusta Es delicioso, ¿verdad? Es riquísimo Una cosa que descubrí Es que mi micrófono Puede hacer el ruido de una hamaca De un sub y baja O de una calecita Escuchen Es buenísimo Es buenísimo Perdón, es que me da risa Porque hay cosas Hay cosas que son muy graciosas No puedo No puedo Es muy gracioso Es excitante, ¿no? Notas como perfora tus oídos Es increíble No puedo Yo gusta Yo gusta Como como Le adorizo Ahora voy a comer Del lado derecho De tu cuerpo Me sentí cerca Voy a proceder lentamente A soplarte la nuca Ahora me voy Del lado izquierdo ¿A poco no se siente chido, verdad? ¿Puing? ¿Apuing? ¡Ah! Arre que no entendía que no tenía sonido Vengan chicos Vamos a servirnos agua Un poquito de agua Acompáñenme Aunque no está en la toma Aún pueden escucharme ¿verdad? Estoy en la puerta de mi habitación A punto de servirme agua ¿Exitante acaso? Ay soy un pajero ¿Por qué todo? Ay soy un pajero Voy a proceder a mostrarles El sonido de mi teclado No es tan satisfactorio ¿Por qué? No es tan satisfactorio Porque mi teclado es silencioso Es un teclado que lo compré Para que cuando esté en directo Haciendo un video No se escuche tanto el juego ¿Ustedes me dicen si lo satisface o no? Tenés que inhalar Exhalar Y dejarte llevar por el video Y dejarte Dejarte Satisfacer por el video Así que Cerra los ojos Así entras en un clima Más apto para el video Inhalar Inhala Inhala Y exhala Inhala En serio Te lo prometo Te lo juro Ahora voy a proceder a hacer algo que no hago en mucho tiempo Y que no sé si voy a poder hacerlo O se va a escuchar Pero voy a intentar sonarme el cuello Por lo menos yo cuando lo hacía En mis épocas doradas Cuando me sonaba mucho el cuello Sonaba muchísimo Así que vamos a ver Que tal suena ahora Después de tantos años Ay Como pueden ver Solamente me sonó dos veces Antes me hacía Trrrrra Trrrrra Pero ahora no Hola amigos Soy yo Mickey Mouse Pero estoy hablando en voz baja Porque esto es ASMR Ya prácticamente Me quedé sin imaginación Ya no sé qué hacer O sea si mi canal fuera de ASMR Sería una mierda Y encima No sé Este video debe estar dando mucho cringe Pero mi idea es Que ustedes se puedan relajar Y sentirme Un poquito más cerca Que en los videos Me voy para tu lado derecho Sentís como estuviera En tu mismo salón de clases Al lado tuyo Haciendo así con la lapicera Quizás no muchos conocen este producto Pero me ayudo un montón en mi casa A matar las arañas La gente que me sigue en Instagram Lo sabe Pero vamos a comprobar Que tan queda Pero vamos a comprobar Como queda Haciendo ASMR Chicos No quiero que me callan los ojos Porque esto es muy peligroso Ya que mata arañas Y todo Ay es épico Uy Es épico Traje un par más de objetos Que quizás conozcan de antes en mi canal Y me traje otros para poder hacer más sonidos El primero Fue usar un fidget spinner Que se usaban antes Es de Umbrella Corporation De Rizzy D'Aníbal Es una mierda Lo que pasa es que con este había un problema Y es que era el más bonito de todos Pero el que menos giraba Este no giraba nada me acuerdo El bueno El bueno era este Este me acuerdo que giraba como 7 minutos O algo así Era una locura Te dije No para nunca Paró No porque lo frené Porque ni siquiera haciendo ruido Contra el caño Que hizo parar Voy a proceder a mostrarles esto Son monedas ¿Sientes el dinero? ¿Sientes como poco a poco Te vas haciendo millonario? Sentí como poco a poco Va ganando un montón de fichas Para jugar los juegos Para probar A ver si pude sacar más fichas Coméntame a qué juego Te vas a acordar esto Se había ganado todo el juego Se había ganado todo el juego Se había ganado todas las fichas Era re capo Es un placer Es un hermoso placer hacer esto con un libro No me gusta hacer esto con los libros Porque no me gusta doblarlos Pero es hermoso hacer esto Bueno, basta Qué mierda Se ha coincidido en el libro Épico Es épico, amigo Es épico, mal Es re épico Posta Soy Gaara De la aldea de la arena Y mi voz Te pone cachondo Te excita ¿Acaso quieres que te haga un atadugo de arena En el pito? Este es un Gaara que yo dibujé Y la verdad que está épico Últimamente estoy mirando mucho a Naruto Estoy muy enviciado en la serie Díganme si no es épico el dibujo Es épicardo ¿Te gusta como te frota Gaara sobre el cuerpo? Es excitante Chicos No sé si lo saben Pero yo cuando me corté el pelo Por perder la apuesta Lo guardé en un frasco Sí Este es mi pelo Quizás No muchos saben que lo tengo acá Pero lo tengo guardado Y no lo voy a sacar de acá O sea No sé cuántos años Tenga este frasco Pero Yo creo que me va a durar bastante Qué imbécil que soy La verdad Algo que me encantaría hacer Para probar En este ASMR Es tirarme un pedo Pero no me vino ninguna Entonces Voy a tener que dejarlo Para la segunda parte Como no desayuné Y todo por este video Tengo mucha hambre Por eso El chabón gemía Cuando comía ¿Viste? Otra cosa Es que pueden dejarme Ideas De que puedo hacer En el próximo ASMR Estaría re piola Comando estelar Aquí comando estelar Respondan Comando estelar Aquí comando estelar Respondan Comando estelar Aquí Verdad Es que me reolvide posta Era un ASMR Me recopie Amigos Este micrófono Se escucha como la mierda Y saben que es una mierda Por dos Me acabo de dar cuenta Que grabé Todo con este micrófono Y cuando Veía No estaba grabando nada Así que tengo que volver A repetir Las tomas de ASMR Con este micrófono ¿Ok? Algo que les quería mostrar Es que Miren esto amigos Esto es el verdadero ASMR Lo otro son puras idioteses Escuchen Amigos ¿Ustedes conocen A la de John La Esa que Caminaba por el piso Y todo eso Hacía tipo así Mira Miramos una llamada Como que no pasa nada Si sabe muy bien Que entre los dos La pasamos al 100 Tenemos un 3312 Tenemos un 3312 Ya se me terminaron las ideas Voy a pasar a este micrófono Para despedir el video Porque ya Ya me cansé Y no sé qué hacer Amigos Espero que este video De ASMR Les haya gustado Si fue así Denle un like Y suscríbanse Para que Suba videos diarios De ASMR Pronto en un futuro Quizás en 2020 Empiezo con los videos diarios De ASMR Porque esta es mi pasión Es algo que Me gusta hacer disfrutar Y que la gente se relaje Y que entre en un mundo Que desconoce Un mundo lleno de fantasías Cosadas Y de todo ¿Entendés? Entonces Yo creo que Es una buena idea Para ir cambiando ya mi canal Porque bueno Me aburrieron los videojuegos Y quería Subir algo diferente Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Gracias por desperdiciar Tiempo de tu vida Mirando esta mierda de video Y Nada Uy Es épico Bienvenido dolor Y que formar parte El amor se fue hace rato Y no quiso esperarte Realmente vos y yo Somos algo aparte Esto me pasa por Mi corazón Friarte Daría todo Por volver a lo de antes Pero No se vuelve al pasado Por más que te cante ¿Entendés?